Que ha habido un problema con la dominanta de la chiquilla esa. Ay, de la Toñi. Ay, pobre criatura, que la veía yo tan desvalida. Pero bueno, se ha quedado todo en un susto, ¿no? Yo ya te dije que tuvieras mucho cuidado, ¿eh, Benina? Que aquí en la cárcel, esto es un juego de poder y lo sabes. Lo sé, lo sé, pero vamos, que no pensaba yo que iba a ser tan complicado. Pero bueno, no ha pasado nada al final. Quiero decir, ¿cómo calmaste los nervios de la dominanta? Bueno, pues le ofrecí los dulces que me trajo Quintero. Porque mi compañera de celda me dijo que la marimandona esta, que era muy golosa. Y bien el clavo. Pero... La cosa se ha vuelto a torcer. ¿Por qué? Porque ha aparecido otra presa celosa. ¿Qué? Ah, si aquella que corta el bacalao es la marimandona, golosa esa. No, 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 no. Lo que pasa es que... Es que ha surgido un malentendido. Ay, Benina. A ver si la marimandona quiere estar a la gresca contigo a toda costa. No, no, que va. Que va en absoluto. Sí, estaba encantada con los dulces. Bueno, y además, es muy beata. Muy beata. Ya sé yo qué clase de mujeres. Ya, ya, ya. Es la que primero te la hace y luego va corriendo a pedirle disculpas a Dios. No, 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 no. A mí me parece que cree de verdad. Y además que nos hemos intercambiado estampitas ella y yo. ¿Y entonces? Bueno, pues el problema surgió en el comedor. Ella empezó a sentirse mal. Pero tanto que que llamó la atención de todo el mundo. Pero, ¿y por qué? Porque pensó que tú le habías echado mal de ojo. ¿Qué va? Peor. Me acusé de haberla intentado envenenar con los pasteles. Pero es que estaba en el mal estado. ¿Qué va? ¿Qué va? Si a mí me sentaron de miedo. Pero a ella, no sé por qué razón, le sentaron como una patada. O eso, dice ella. A ver si va a ser una alergia de esas. O sea, a lo mejor. Bueno, pero en cualquier caso tú no tienes la culpa. No, no, pero ella se puso como una energúmena. Entonces, unas pantas reclusas empezaron a rodearme. Y menos mal que los funcionarios me sacaron de allí. Qué barbaridad. Te confieso que me asusté mucho, Emanuela. Mucho. Y aún todavía tengo que andarme con ojo. No sea que alguna me vaya a atacar por la espalda. Ay, de verdad, Benigna. Que es que ahora sí que estás en peligro. Por favor, mucho cuidado. Mucho cuidado, no te metas en más líos, por favor. Que no, mira, de momento me han cambiado de celda. Así que no te preocupes. Y además, que voy a estar mucho más cómoda. Porque fue a mí sola. Pero eso es una celda de aislamiento de toda la vida, Manolita. ¿Cómo? Claro, la habrán hecho para protegerla de las demás, digo yo. Claro, igual lo que quieren es quitarla del medio, pues porque consideran que está en peligro. O igual el peligro es ella. ¿Pero cómo va a ser un peligro, Benigna? Hombre, depende de lo que haya ocurrido, es una cosa o es la otra. A ver si la han puesto en la celda de aislamiento, pues como un castigo. Hombre, si hubiera sido así, no me hubieran dejado entrar a verla, ¿no? Y la verdad que ella parecía muy contenta con el cambio. A mí lo que me parece es que Benigna no tiene ni idea de dónde está ni el cuidado que debe tener para sobrevivir allí dentro. ¿Sabéis lo que os digo? Voy a hacer una llamada a ver si me informo de lo que ha pasado exactamente.